Comienza el capítulo con Taikyun confesando sus sentimientos a Jeandu y este le pregunta si ella siente algo por él pero vemos que ella no dice nada y solamente llora, así que Taikyun solamente la abraza mientras el padre de Taikyun se enoja mucho con la familia por cómo trataron a Taikyun y a Jeandu vemos que Jeandu no quiere hablar sobre lo que siente por Taikyun y le dice a este que no hablen más del tema a la vez Sejin, que escuchó todo, quiere empezar a beber ya que le confiesa a su madre que siente celos por Jeandu algo que nunca ella sintió en la vida así que vemos que se está enamorando de verdad de Taikyun al otro día en el desayuno familiar el padre de Taikyun hace que sus hermanos le pidan perdón y también vemos que Jeandu consigue que la abuela también le pida perdón a Taikyun luego de esto vemos que Jeandu salva a la madre de Taikyun de cocinar para toda la familia y se van a pasear juntas por su parte Taikyun como quedó fuera de esta salida vemos que pasa a buscar a la madre de Jeandu y se van de compras y vemos que de casualidad todos se encuentran en un café así que las madres de estos dos se van para darle intimidad a sus hijos pero vemos que Jeandu reta a Taikyun por salir con su madre ya que quiere que mantengan las cosas alejadas y vemos que cuando están volviendo del auto Taikyun dice que dejará de verla como una amiga y no la va a ver más como por parte del contrato sino que desde ahora la va a ver como una mujer a la que quiere conquistar ahí Jeandu vemos que dice que estaciona el auto y se baja enojada diciendo que ellos no pueden salir ya que ella tiene el bebé de otra persona en su vientre y que su historia está mal pero Taikyun le dice que por qué no puede tener sentimientos por ella pero Jeandu le dice que está confundido él y que solo lo que siente es compasión y vemos que ella se va vemos que el otro día Jeandu es citada en su oficina por Taikyun y cuando ella llega la gente de la clínica la invita a ella y a Taikyun a una cena de equipo y vemos que Taikyun acepta aunque Jeandu no estaba muy convencida vemos que mientras ellos están comiendo Taikyun la trata muy cariñosamente a Jeandu quien despierta asombro por parte de sus colegas y los celos de Sejin que justo estaba por ahí por trabajo y escuchó toda esta situación vemos que el capítulo termina con Jeandu y Taikyun discutiendo ya que él dice que no va a cambiar lo que siente por ella y vemos que Jeandu dice que ella no va a cambiar lo que piensa sobre eso y por su parte de Sejin la vemos que está llenando de celos en su auto y llama de nuevo a Hun Ha que no la atiende pero que para sorpresa de nosotros lo vemos volviendo en el aeropuerto a Seul así que vemos que él está volviendo y se pregunta que por qué lo está llamando con tanta insistencia Sejin ya que ella fue la que lo echó a patadas en su casamiento y termina el resumen del capítulo número 21 del drama de Real House Comp si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos así y sin más que decir nos vemos en la próxima en Dona Más con Nick ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.